Y la canciller ha mentido y tiene que renunciar. Nosotros no vamos a descansar para que la política exterior alcance su nivel. ¿Y cómo debe ser? Con la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores. Por favor, Miguel Ángel, quiero que me expliques algo desde tu expertiz. ¿Cómo se maneja una agenda presidencial en un contexto de cumbre? ¿Quién te arma la agenda? ¿Quién tiene que decir con tal o cual persona te vas a reunir? Porque entiendo que una presidenta con el caso de Boluarte no es la que está llamando a protocolo de Estados Unidos o de otro país o del Vaticano a decir que quiere reunirse. ¿Hay alguien que maneja todo eso? ¿Cómo se gesta una agenda que en el Perú, dice, se reúne con Biden y Estados Unidos ni siquiera la incorporan? Sí, creo que tu pregunta es troncal de todas las que he estado escuchando en los últimos días y horas. ¡Exitosa! Cada país, cada estado cuenta con una entidad que mira el frente externo que se llama Ministerio de Relaciones Exteriores, en otros casos son Asuntos Exteriores, o sea, las cancillerías, donde se encuentra el personal idóneo preparado que mira estos temas de interacción internacional, que es el servicio diplomático. La diplomacia, los diplomáticos, en el caso nuestro, como Estados Unidos, están preparados para interconectar, levantar el teléfono, reunirse, establecer vasos comunicantes, estas interacciones que se tienen que dar. Entonces, la reunión cumbre normalmente es preparada por la cancillería y se hace con mucho tiempo de anticipación. Aquí las reuniones son preparadas milimétricamente, se miran los puntos específicos que va a abordar la política exterior que dirige el jefe de Estado, la presidenta de la República, en este caso, y el canciller de turno, la canciller en este caso también, del Perú, pues debe operar, ejecutar según las grandes líneas maestras en la dirección que la presidenta de la República ha creado. Con Estados Unidos y América recibimos una invitación, efectivamente, para participar en esta cumbre, y normalmente se aprovechan, Pedro, las cumbres para tener reuniones específicas, lo que se llama las bilaterales. Cuando se va a la ONU es lo mismo, cuando hay estas reuniones multilateralizadas, se busca que hayan bilaterales, uno a uno. Entonces, ¿qué era lo esperado? Que si recibimos una invitación de Estados Unidos para participar en un foro, en una cumbre, nosotros inmediatamente nos movemos para que haya una específica entre la presidenta peruana y el de los Estados Unidos de América. Nada de eso ha habido y la prueba de ello ha quedado confirmado porque en la agenda del presidente de los Estados Unidos para el día de ayer nunca figuró una bilateral con su homóloga peruana. Miguel Ángel, sin embargo, Cancillería sale y dice, por tema de tiempo, quedó corto el tiempo y no se pudo reunir la presidenta con Joe Biden. Yo me preguntaba anoche en el programa diciendo, ¿eso puede ser posible? ¿En el ámbito de la diplomacia puede haber ese nivel de desplante? Que, bueno, estaba en la agenda, sí, pero me faltó el tiempo, me reúne después contigo. Ya, no me puedo reunir de forma privada contigo, pero charlamos en el pasadizo. ¿Eso funciona en la diplomacia? Eso no existe, Pedro, tenemos que decirlo. Y por eso decía anoche, y lo digo acá en exitosa, la Canciller, por eso es que ha mentido, ha engañado. Primero, el Congreso de la República, que ha tenido buena fe en los últimos meses en otorgarle permiso a la presidenta para que salga, para que vaya y participe como que personifica la nación y tenga la vida internacional de la patria. El Congreso ha sido el primer sorprendido, y por eso es que el Congreso tiene que ser el primero en reaccionar por dignidad congresal. Son 201 años del Congreso, cuidado. Este Congreso tiene una enorme posibilidad para dignificarse, más allá de que en los últimos tiempos ha sido muy conjeturado en sus acciones políticas. Pero fíjate, no es posible que Estados Unidos diga de un momento a otro que no hubo espacio, no hubo tiempo. Eso no existe. Primero porque las reuniones bilaterales se producen en la Casa Blanca, en el Salón Oval, que es el espacio donde los dos jefes de Estado conversan con sus equipos, con los cancilleres, con los embajadores, con toda la arquitectura de la política exterior de uno y de otro, porque se ven temas puntuales, detenidos, conversan inextenso. Como vimos con Boric, de Chile, o Petro, de Colombia, eso no hubo porque no fue preparado, porque Estados Unidos dijo que seguramente que no, que no iba a haber reunión, y la canciller dijo acá en Lima que sí iba a haber esa reunión, y la presidenta lo externalizó. Entonces, no podemos seguir con este discurso de mentira, porque eso descalifica, no solamente a la canciller, que ya está descalificada, ella ya no puede continuar como canciller porque le está haciendo mucho daño a la política exterior peruana, sino al estar arrastrando la diplomacia peruana. Es decir, una diplomacia que ha tenido un espacio muy bien ganado pletóricamente en la diplomacia mundial con Javier Pérez de Cuellar, con Víctor Andrés Belaúnde, etc., la están tirando por los suelos en estos diez meses. En verdad que es, yo diría ya una pena, porque estamos frente a un acto donde el Ministerio de Relaciones Exteriores de la señora Gervasi, pues ha quedado descalificada por lo que hemos visto. Estados Unidos de América jamás, de un momento a otro, nos puede dejar en el borde con una reunión pactada, agendada y con una temática específica. Eso no es posible, no existe, y la canciller ha mentido y tiene que renunciar. Nosotros no vamos a descansar para que la política exterior alcance su nivel. ¿Y cómo debe ser? Con la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores. Y el Congreso de la República, si ella no quiere renunciar, deberá censurarla, porque de otra manera no habremos visto ese punto de quiere para resarcir a la figura de la diplomacia peruana desnudada en la mentira por la canciller de la República que le ha dicho pues a la presidenta, hay que viajar, no te preocupes, eso es bueno, bonito, ya veremos qué decimos, ya sabré parchar el asunto. Todo eso es un deterioro muy pero muy grave para nuestra diplomacia. Y Miguel Ángel.